Ya me voy para Sanisco, a ver a las zapatillas, a ver si va a llegar a los pueblos, o me pongo hasta las gremias, bienvenido a un amigo de nuevo, donde está su esposa Navidad, y poniéndose vestido, arreglando siempre Navidad, y a la alfabida trabido, y es todo lo que llueve. ¡Vamos! 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 ¡Échale a unos TNT! ¡Súbale mi TNT! ¡A la raza que trae! ¡Gracias mi reina! ¡Por el treno color naranja! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Regálame una mirada! ¡Regálame una cosita! ¡Con tu voz de corona! ¡Veniendo se avalanza! ¡Tu pelo como una sola! ¡Espengan con tus encantos! ¡Me encuentro en tu aroma! ¡Voy a dejarme un par! ¡Voy a dejarme un par! ¡A tu amor! ¡Y se termine tu orgullo! ¡Y merece tu corazón! ¡Si se escucha la canción! ¡Espengan con tus alcalde! ¡Con la bendición de Dios! ¡Siempre nos vamos a amar! ¡Si fuera el miedo! ¡No me gustaba! ¡Jajaja! ¡Ahora! 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 ¡Vamos, vamos!